En los últimos tres años, el estado de Tlaxcala se ha posicionado a nivel nacional como una de las entidades que ha impulsado acciones de atención y prevención de enfermedades bucales en todos los sectores de la población. En este periodo, Tlaxcala se mantiene dentro de los tres primeros lugares en el programa Escuelas Libres de Caries, que actualmente opera en 54 instituciones educativas, destacó Elizabeth Silva, coordinadora estatal del programa de salud bucal de la Secretaría de Salud. Y bueno, consiste en ir a las escuelas a rehabilitar a los alumnos y una vez que estén totalmente rehabilitados todos los alumnos, se levanta bandera blanca y se certifica a la escuela como Escuela Libre de Caries y Promotora de la Salud Bucal. Otra de las estrategias de atención es el programa preescolar-escolar, donde están inscritos 374 centros educativos. Donde les aplicamos la estrategia, como es la aplicación del esquema básico de prevención. Se hacen las visitas a las escuelas, se les otorga una sesión de salud bucal, se les realizan las actividades de detección de placa dentobacteriana, instrucción de hilo dental, instrucción de cepillado. Todas estas acciones son reforzadas dentro de las Semanas Nacionales de Salud Bucal que habrá en este 2016, la primera del 18 al 22 de abril y la segunda del 7 al 11 de noviembre. Lo anterior se dio a conocer durante una convivencia por el Día del Odontólogo que organizó la Secretaría de Salud en el Estado, conmemoración vigente en México desde el año 2014, cada 9 de febrero. Para el Sistema de Noticias Anorales.